Muy buenas a todos, vamos a realizar unas deliciosas y sencillas trufas de chocolate y como es una receta tan rápida y tan fácil de hacer, vamos a aprovechar y la vamos a hacer muy saludable en vez de utilizar nata de vaca, vamos a hacer una nata de almendras acompañadme y empezamos comenzamos haciendo la nata, aquí tengo las almendras que han estado en remojo durante toda la noche vamos a necesitarlas junto con una pizca de sal y agua en una máquina procesadora añadimos las almendras, pizca de sal vamos a triturar, con esta consistencia es como nos quedaría voy a envasarlas comenzamos a hacer las trufas, los ingredientes que necesitamos son los siguientes chocolate negro, mantequilla o aceite de coco y nuestra nata al baño maría vamos a fundir el chocolate tenemos el chocolate fundido, vamos a apagar el fuego y con este calor residual vamos a incorporar la mantequilla o el aceite de coco removemos hasta que se funda y ahora fuera del fuego vamos a ir incorporando poco a poco la nata mirad que crema con tan buen aspecto tenemos que dejarla enfriar a temperatura ambiente y una vez conseguido la dejamos en el frigorífico hasta que la masa endurezca una vez que tengamos la masa con consistencia durita ¿cuál es el siguiente paso? muy fácil vamos cogiendo pequeñas porciones le damos un poco de forma pero no mucha porque me gusta que las trufas tengan forma irregular así y la vamos pasando por cacao puro en polvo y ya a la bandeja de presentación aquí tenemos todas las que nos han salido y ahora quiero coger una y a ver si podéis apreciar lo cremosas que están por dentro están que se deshacen en la boca son un verdadero manjar al paladar que las disfrutéis le damos más con diving ya ya Gracias.